El operativo se realizó simultáneamente el día de ayer, en la noche de ayer y madrugada de hoy, en las provincias de Chimborazo y Azuay. Se ha logrado detener a cuatro personas que en relación al trabajo investigativo vamos a vincularles con algunos eventos delictivos que se han suscitado en esta ciudad y provincia. Las evidencias nos permiten confirmar la asociación conformada para realizar estos eventos delictivos en esta ciudad. Lo que hemos podido evidenciar de acuerdo a estos trabajos de vigilancia y seguimiento nos permitió ubicar domicilios tanto en las ciudades de Riobamba y de Cuenca, razón por la cual se han solicitado los allanamientos correspondientes. En la ciudad de Riobamba tres viviendas y en la ciudad de Cuenca tres viviendas también. Tenemos de lo que hemos evidenciado y el reporte que nos han enviado ya del personal que está trasladando a los detenidos desde la ciudad de Riobamba, más lo que hemos ubicado acá. Tenemos algunas tarjetas bono de unos locales comerciales, ropa todavía etiquetada y así también tenemos incautado una serie de teléfonos celulares y de tablas que hemos podido ubicar. La policía judicial de la provincia de la Azuay ejecuta el operativo denominado Cordillera, operativo orientado a desarticular a una estructura delictiva conformada por ciudadanos ecuatorianos y peruanos, quienes se dedicaban al cometimiento del robo a locales comerciales y a domicilios además del secuestro exprés. Este operativo se realizó simultáneamente en las provincias de la Azuay y Chimborazo. El operativo inició mediante la apertura de una investigación previa el 8 de octubre del 2015 por el presunto delito de asociación ilícita, fecha desde la cual se realizaron las operaciones básicas de inteligencia a través de vigilancias y seguimientos, estableciendo de esta manera el modus operandi que tenía esta banda organizada para cometer los hechos delictivos, especialmente en la ciudad de Cuenca. Como resultado del operativo desplegado la noche de ayer y la madrugada de hoy, se procedió a la detención de los siguientes ciudadanos. Julio Gonzalo, ya de 29 años de edad de nacionalidad ecuatoriano, detenido ya con anterioridad en la provincia de la Azuay, registra una detención en el año 2012 por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. También en el operativo se detuvo al señor Felipe Guillermo M., de 30 años de edad, detenido en la provincia de la Azuay esta madrugada en la avenida Panamericana Sur y calle Villalobos del sector Baños. También se procedió a la detención de la ciudadana Olga del Pilar O., de 37 años, quien fue detenida en la provincia de Chimborazo, al interior de un inmueble ubicado en la calle Trujillo y el país. Esta ciudadana ya registra detenciones anteriores en los años 2010 por robo, en el año 2013 por robo, en el año 2013 en el mes de junio por robo y en el año 2013 en el mes de diciembre por asociación ilícita. También en el operativo se detuvo al ciudadano Carlos David F., de 31 años de nacionalidad peruana, detenido en la provincia de Chimborazo, al interior de un inmueble ubicado en las calles Jaime Rol II y Francisco Rosales. Y finalmente tenemos un quinto detenido de nombres Jean S. o Carlos F., de nacionalidad peruana, que fueron puestos ya a órdenes de la autoridad competente. Gracias por ver el video. Gracias.